¿Tiene esposa o conviviente? Tengo esposo. ¿El nombre completo? Es de Sabastún. ¿Tiene hijos? Un hijo. Y está embarazada mi esposa. Siendo aproximadamente las 15 horas por 30 minutos, en dicho restaurante se encontraba la señorita... Momento en el cual ella se dirigió al sanitario del restaurante. Al tratar de abrir la puerta del sanitario, esta se encontraba con llave. Ella esperó por aproximadamente dos minutos, momento en el cual salió usted del sanitario y ella le preguntó si podía entrar usted sin verla. Le dijo que sí. Ella ingresó al sanitario, se sentó en la casa del baño y observó en el techo del mismo. Cuando ella pudo percatarse de lo que se encontraba en el techo, en el extractor de olores, vio que se encontraba un teléfono celular. Le comunicó lo sucedido a uno de sus amigos que se encontraban en el restaurante. Por lo que al verificar, se percataron que sí era un teléfono celular. Al bajar el teléfono celular de dicho lugar, se percataron que el mismo se encontraba grabando. Y al revisar la fotografía del celular, se pudieron percatar que la misma se aparecía a usted, que en momentos antes había salido de dicho sanitario. Por lo que dieron aviso a la Policía Nacional Civil, quienes procedieron a su aprehensión. Al establecer el propio gerente del restaurante, que aparece una fotografía del celular, imágenes donde él mismo queda grabado en ese momento, en una declaración ahí de lo que es uno de los testigos, que figura cuando coloca el teléfono específicamente. En ese sentido, considera este juzgador que a este momento existen elementos suficientes y racionales para poder considerar la participación del sindicado Sergio Alexander Sarastún de Reynoso en el ilícito penal del delito establecido en el artículo 190 del Código Penal, violación a la intimidad sexual. En ese sentido, pues es procedente ligarlo a proceso penal con base en ello y con lo que establecen los artículos 12, 14, 203, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Gracias. Gracias.